Otra de las inquietudes que me han planteado con frecuencia es si acaso es verdad que el texto de la propuesta constitucional disminuye los derechos de las personas con discapacidad. Una cuestión especialmente atingente hoy, a días de haber terminado exitosamente, gracias a Dios, la Teletón, una nueva versión de la Teletón, y estar en pleno desarrollo de los juegos para panamericanos. De hecho, el texto de la propuesta de constitución consagra dos disposiciones que reconocen expresamente a las personas con discapacidad. Una cuestión que el texto de la constitución vigente no hace ni una sola vez. ¿Cuáles son estas disposiciones? En primer lugar, el artículo 14. Permite que te lo lea, es corto, lo podrás comprobar luego en tu casa. El Estado promoverá la participación activa y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, y en particular velará por las formas de comunicación apropiadas, así como por las medidas de acceso a la información que correspondan. La segunda disposición que reconoce expresamente a las personas con discapacidad es el artículo 16, número 28, que consagra el derecho a la seguridad social. Y allí se menciona la discapacidad como una de las contingencias que el legislador, la constitución, todo el sistema de seguridad social debe tener presente. Con estas dos referencias expresas del texto de la propuesta, no cabe sino concluir que es una propuesta mucho más robusta en términos de reconocer los derechos de las personas con discapacidad que lo es la constitución vigente. Por eso, ¿por qué es mejor este 17 de diciembre? Vota a favor. Vota a favor. Vota a favor. Vota a favor. Vota a favor.